Yo soy de Elmero, Chihuahua Y escuché este corrido, que alegre vengo a aceptar Que bonito es Chihuahua Tú eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol Estaba como un herido, dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Tú eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol Tú eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol Tú gritas las noches del huracán, alegra las cosas Tú eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol De por allá por la de tu hogar, me he pasado Con mi amor, me lo siento así, guau, guau Me paraba en desinierla, me paraba en sonas del valle Me paraba en desinierla, me paraba en sonas del valle Me paraba en desinierla, me paraba en sonas del valle Me paraba en sonas del valle Es de buen corazón Música de conocida Por favor de toda la nación Qué bonito es Chihuahua Y así es compañero Música de conocida Es de buen corazón Qué bonito es Chihuahua Es de buen corazón Muy lindo Música de conocida Música de conocida